La atención está en línea Enrique Foli. Enrique, buen día. Juan Carlos Cuesta te saluda. Estamos acompañados por el doctor Jorge Díaz, tratando, bueno, de tener información y saber cómo están ustedes, aunque ya Cristina Corica nos adelantó que se tuvieron que levantar e irse a dormir al auto. ¿Cómo te va, Enrique? Buen día, Juan Carlos. ¿Cómo te va a vos? Bien, bien. Es un placer escucharte. Realmente se me mueven los niños más íntimos. ¿Cómo andas, Juan Carlos? Bien, bien. Saluda. Bueno, mira, nosotros estamos bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. En este centro del tarimoto fue más o menos a unos 70 kilómetros en línea de vuelo. Por supuesto, sí, nos tuvimos que levantar, bajar. Nosotros vinimos en un primer sitio y tuvimos que salir corriendo afuera. Un átimo, por favor. Dormimos en el auto. Dormimos desde las 3.30, 3.40. Suceso eso hasta las 6 de la mañana, 6 y media. Sí, estuvimos durmiendo en el auto afuera, porque en realidad fue bastante fuerte. Yo, personalmente, nunca había escuchado, nunca había vivido un terremoto así, un movimiento como este. O sea, acá normalmente se sienten movimientos de Txerrat, porque la Italia atraviesa una falla de Sicilia al norte. Pero no tan fuerte como este, no tan fuerte como este. Pero bueno, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, Enrique, buen día. Soy Jorge Díaz. Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo andás? Bien, se te nota muy bien. Bien, bien. Gracias a Dios, bien. Bueno, me alegro. Te anticipaste porque realmente te teníamos en la cartilla para hacerte una entrevista. Estamos haciendo un programa Rufinenses por el Mundo y para que nos cuenten la experiencia que cada uno tiene en los distintos lugares que se encuentra. Y bueno, esto nos sorprendió. Y inmediatamente, esta mañana temprano, te imaginás que nosotros, al despertarnos, nos encontramos con esta noticia, ¿no? Y nos sorprendió. Y bueno, queríamos tener noticia tuya, de tu familia, aunque ya Cristina Cori, casi un ratito hablamos con ella, nos dijo que estabas bien. Pero bueno, fueron dos movimientos fuertes, ¿no, Enrique? Fueron dos movimientos fuertes. Uno de 6 grados, 6.0, y otro de 5.4. En realidad es que sentimos nosotros muy fuerte el de 6. En el 5.4, ya estábamos en el auto, no durmiendo, porque en realidad no se durmió, pero no fue tan fuerte. Lo que sucede, 6.0 fue a cuatro kilómetros de profundidad, o sea, fue muy arriba, por eso se ha sentido en casi todo el estadio. Y ha borrado, casi ha borrado tres pueblos en la zona del centro, ¿no? Sí. Enrique, y vos vivís en una casa baja, no vivís en una casa de alto, ¿no? Mira, sí, no. Nosotros vivimos en una casa de 1.600, una casa que me parece un metro, una casa que está por los curas, era un viejo convento. Estamos viviendo en el primer piso, nosotros vivimos en el primer y segundo piso, pero estábamos viviendo en el primer piso, estábamos durmiendo. Agustín, el hijo más chico, estaba sentado en la cama, se estaba acostando a esa hora. Y, este, bueno, cuando estuvo el movimiento, estábamos, nada se hizo durmiendo, gritamos, gritamos, gritó, nada se hizo Agustín y caímos, no, caímos a puerto. Y, este, ya me intenté meter abajo de la cama, pero, no, pues, fue bastante prolongado, además, no sé cuántos segundos fue, pero, fue bastante, bastante prolongado. Enrique, vamos a tratar de mejorar el contacto, vamos a llamarte nuevamente a ver si podemos tener mejor calidad, o si vos podés transmitir de, atender desde un teléfono fijo, que vos puedas ahí. Ya, te estoy hablando de un teléfono fijo, yo también, y yo muy... Bueno, bueno, te llamamos de vuelta, te llamamos en un minuto. Bueno, bueno, muy bien. Así podemos tener, para los oyentes también, una mejor calidad, a nosotros nos cuesta escucharlo, en una de esas llamamos nuevamente y podemos mejorar la transmisión. Correcto. Que tengamos una mejor calidad. Me parece bien. Bueno, no, hacía rato que queríamos vos y yo charlar con Enrique, yo sabía que había estado hace, ya, no sé, hace mucho tiempo aquí en Rufino, de visita, ahora le vamos a preguntar, y, pero no había podido estar con él, y calculá que a nosotros nos une una profesión. Por supuesto, cuando la fotografía, claro, 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 yo hace muchísimo que no lo veo. A ver, Enrique, a ver si ahora te escuchamos mejor. Mirá, sí, creo que ahora te escucho mejor, o sea, por lo menos te escucho mejor, yo no sé ustedes si me están escuchando. Bueno, ¿cuándo es la última vez que estuviste en la Argentina, Rufino, va? Dice, el año pasado, o sea, normalmente vamos todos los años, en el año no, en el año no vamos. Claro, nosotros, yo le decía a Juan Carlos que hace mucho que no te veo, ha dado la casualidad de que no te he visto, pensé que hacía mucho que no venías. Te vuelvo a escuchar muy lejos, no sé si me escuchaste vos. Sí, te estamos escuchando un poco mejor nosotros. Yo lo que, te pregunto, Enrique, ¿vos estás con un teléfono inalámbrico? No, sí, con un teléfono inalámbrico, pero al lado de la base. Ah, porque claro, pensé que podía ser también a lo mejor una falta de fuerza del inalámbrico. Claro. No, 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 normalmente te digo, yo estoy hablando a Argentina todos los días. Ahí se escucha bien, ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. Sí. Es probable que las comunicaciones acá en Italia están un poco comprometidas. Claro, saturadas. Claro. Enrique, bueno, cuando vengas a la Argentina, te esperamos aquí en la radio, estamos en el mismo lugar de siempre, de donde era la fotografía, así que va a ser una alegría tomar unos mates con vos, ¿eh? Bueno, cómo no, te agradezco el inquieto. Y te comprometemos un día, un día de esto te vamos a llamar para hacerte realmente el reportaje que nosotros queremos. Esta circunstancia, esta desgracia nos puso en contacto ahora de manera intempestiva, rápida. Pero vamos a llamarte para hacer el programa que hacemos con los rufinenses por el mundo, ¿eh? Bueno, cómo no, Jorge. Porque, bueno, nos interesa cómo está la gente de Rufino por distintos lugares, qué experiencias tienen, que nos cuenten un poco su manera, su nueva vida, y nos enseñen de distintas culturas, ¿no es cierto? Como la que estás viviendo ahí, que no debe ser como la de Rufino, debe ser otra cosa distinta. No, bueno, cuando ustedes quieran... Bueno. Enrique, ¿vos tenés conocimiento de algún rufinense que esté en esta zona que ha ocurrido esta situación? Mira, en la zona esa, sinceramente, yo no conozco ninguno. Perfecto. Bueno. Dale un saludo a Nacha y a toda tu familia, y en cualquier momento estamos en contacto para poder traer un ruto con vos. Bueno, igualmente, un abrazo grande para ustedes. Me lo extendé, por favor, a toda la gente de la Rufino que la sigo queriendo todavía. Yo antes de saludarte te pregunto si tuviste algún contacto con Mario Morandi, Mazzucini, alguno... Sí, sí, con Mario. Ajá, está todo correcto. Todo bien, todo bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Enrique. Mandamos un abrazo, cariño a tu familia, saluda a Nacha. Y bueno, ya nos estaremos comunicando por el otro tema. Un abrazo. Bueno, Jorge, muchas gracias. Suerte. Chau, Enrique. Chau.